Hola, buenos días Como vano se ha decía, mi nombre es Omar Gutiérrez Yo soy desarrollador de la Unidad de Innovación y Desarrollo Y lo que hoy vamos a ver es un poco de cómo trabajamos acá en la ZIP El lanzamiento del repositorio estatal de software y BV Manejo de Git Algo de buenas prácticas se podría decir Porque al final siempre salen nuevas prácticas y tal es lo que nosotros hacemos también Pero de alguna manera a nosotros nos funciona en cierto aspecto Y tal vez a ustedes les sirva de alguna manera Y aparte sobre todo enfocarnos en dejar el software libre Y el uso del repositorio estatal Ahora, los dos temas que vamos a abarcar ahorita va a ser GitLab Git Y el uso del repositorio estatal Lo que vamos a ver es versionar código, desarrollo colaborativo Qué diferencia hay entre Git y GitLab Qué comandos hay en Git Vamos a hacer una práctica un poco de Git y el uso de GitLab Algo de resolución de conflictos y forks, actualización de cambios Ahí va a ser un poco del flujo de trabajo que nosotros manejamos para desarrollar sistemas Y bueno, yo supongo que van a haber dudas al final o en cualquier momento Así que si voy muy rápido o pasa o digo algo que no entiendes O algo que no se sabe bien Me preguntan más, no hay ningún problema Ya, ahora el versionamiento de código ¿Quiénes de aquí manejan Git o algún tipo de herramienta para versionar código? ¿Han usado alguna vez? Varios, ¿no? El uso que le vamos a dar a Git como herramienta de gestión de control de cambios Es bastante importante en el desarrollo de proyectos En los que los proyectos son grandes Incluso para proyectos pequeños Más que todo ahora Git ya es un Se puede decir que es un estándar para versionamiento de código Porque está en GitLab, está en GitHub, está en varios repositorios Entonces su uso es bastante estándar dentro del medio Y deberíamos conocer cómo usarlo de una manera básica al menos ¿Para qué nos va a servir Git? Digamos que tenemos un proyecto con un simple archivo HTML Entonces nosotros queremos hacer cambios al archivo Y queremos tener un registro de todos los cambios que estamos haciendo Git nos va a ayudar a eso A tener un registro cronológico Y por persona, por usuario Por cada una de las personas que va a realizar cambios en ese archivo Que se nos va a hacer sencillo de usar Ya se nos va a hacer fácil movernos de una versión a otra Se nos va a hacer fácil controlar quién ha cambiado qué línea Quién ha modificado qué archivo Evitando esto de... Yo recuerdo cuando estaba en la universidad Algún proyecto de... No me acuerdo ya qué material Nos pasábamos el código en carpetitas por Flash Entonces yo le decía Toma, esta es la última versión Pero mi amigo me decía No, esta es la última versión No, pues este es último 2 Y no, este es último 3 Y al final no sabías cuál era la última versión Y era un lío Aparte de unir el código Que trabajaban dos personas En todo esto nos va a ayudar bastante Git Y van a ver que es una herramienta muy sencilla de usar Y con muchos beneficios Sobre todo ahora que ustedes Van a empezar a trabajar Van a desarrollar proyectos Incluso con amigos de la universidad Pueden armar algo Y trabajar juntos en sus casas Entonces Git nos va a dar esa facilidad De poder manejar los proyectos de una manera sencilla Y realizar cambios de manera muy fácil Y hacer una revisión de todos los cambios que se han hecho Ahora vamos a hablar un poco de qué términos voy a usar Vamos a hablar del repositorio Que es el que va a concentrar todo el código fuente de algún proyecto Un commit Que es una modificación al código Ya que puede abarcar varios archivos Un solo archivo Varias líneas de código O solamente una Una revisión Y una rama Las ramas son bastante importantes dentro de Git Y nos permiten sacar snapshots Lo llaman Git O copias de código Es como una rama Imagínense que tiene un árbol Y delante sale una rama Que parte de cierto lugar del árbol Y que contiene todo el código que va por detrás Dentro de las ramas Uno puede hacer sus propios cambios Sin afectar la rama principal Dentro de Git Y del manejo de proyectos Generalmente se recomienda tener Dos ramas principales Una es la rama Master Generalmente se crea por defecto A la hora de crear proyectos En GitHub o en GitLab Y una rama Deblo O de desarrollo Generalmente En estas dos ramas Se manejan Código fuente Que está Que no falla Generalmente en las ramas Master Se tiene código fuente Que ya está listo Para estar puesto en producción O está en producción Y en las ramas Master Se tiene todas las versiones Que están en producción Ya entonces Los cambios Que nosotros hagamos Las modificaciones Que nosotros querramos poner Las hacemos en una rama diferente Que contenga ese código Obviamente Y de esa manera No va a afectar El código Que está en producción Ya Ahora Este es un pequeño Ejemplo De como se ve En GitLab En el repositorio estatal Los cambios Que se han ido haciendo Aquí se ven Por ejemplo Aquí está Un commit En 8 de julio Aquí está el 39 Aquí está el 12 Los cambios son cronológicos Y ahorita Como se ven Cuando es una línea Vertical Solo una línea Se refiere a que Es solo una rama Entonces cuando se tienen Más ramas Por ejemplo De aquí va a salir Otra rama a este lado De aquí va a salir Otra rama Entonces pueden ser Cambios que otras personas Están trabajando Y que cuando lo terminen Van a volverse a juntar Haciendo un merge Se llama O un merge Generalmente dice Para que ese código Vuelva a ir a la rama Principal Y se tengan los cambios Los últimos cambios En su rama Pero les voy a mostrar Un poquito más Para ver cómo funciona Ahora Esto es Un Es una visualización De un fragmento De código Que nos muestra Git La parte en rojo En el commit Es lo que se ha borrado Del código Y la parte verde Es lo que se ha agregado Entonces dentro De aquí Lo que nos muestra Se puede tener Una vista Bien detallada De todo lo que se ha hecho Dentro del archivo Entonces mira Aquí sabemos Incluso sabemos Quien lo ha hecho Y en que fecha Aquí está Como les digo La línea que se ha quitado Y esta es la línea De todo el código Que se ha agregado Dentro de todo el proyecto Vamos a poder Tener una vista Bien detallada Y vamos a poder saber Que se ha modificado Cuando se ha modificado Podemos volver atrás Podemos Cambiarnos de rama Y Hacerlo Que nos robamos Básicamente Ya Ahora En que nos va a ayudar Git Para el desarrollo Colaborativo Como les decía Muchas veces Es complicado Si no usamos Git Compartir el código Que tenemos Ya O trabajar Con varias personas A la vez Eso de enviarse El código Por correo O manejarlo En flash O tenerlo En google drive Digamos No sé Tal vez Hacien hecho No es muy recomendable Porque Al hacer cambios Es difícil Juntar Es difícil Saber Quien ha hecho Un cambio Es difícil Saber Si estamos En otra versión Entonces Cuando trabajemos Con múltiples Desarrolladoras En un mismo proyecto Git nos va a ayudar Bastante Ya Porque vamos a tener Una Como les decía Y vuelvo a recalcar Una vista detallada Una vista detallada De quienes han modificado Que han modificado Cuando lo han modificado Ya Vamos a poder Tener disponibilidad Del código De todas las versiones De todas las ramas Si es que está subida A un repositorio Como es el repositorio Estatal Si tenemos Comunicación En internet Vamos a poder Tener acceso A las últimas versiones Vamos a poder Subir código A un repositorio Bajar código Cambiar código Volver a subir Y vamos a Convertir principios Comunes En el desarrollo Dentro de los proyectos Se pueden generar Archivos Que Delimiten Cómo se va a Desarrollar Cómo se va a Llevar a cabo El desarrollo De un proyecto Entonces nosotros Podemos poner Que siempre se va a Usar camel case Que no sé Que las tablas De las bases De datos Van a ser Todas mayúsculas No van a usar Guiones No sé Lo que nosotros Definamos Generalmente Hay archivos Que se definen En varios repositorios De cómo se puede Aportar código A sus proyectos Entonces si nosotros Abrimos nuestro proyecto De clasos Para que alguien más trabaje Podemos poner ciertas Métricas Para que los nuevos Desarrolladores Entiendan Qué estamos haciendo ahí Y entiendan Cómo deben colaborar Para que no hagan Código a su estilo No sea un código Para el proyecto Y que se pueda entender Y se Podamos ver Que ha sido desarrollado Por una sola persona Imaginemos que ha sido Desarrollado por una sola persona Y no por varios Así con Nombres de variables Algunos con X Otros con A Otros nombres grandes Otros nombres pequeños Es más Para eso Y esto de revisión Por pares Generalmente se usa Se hacen Empresas grandes Trabajar entre dos Para hacer Código Y aparte hacer Una división de código Por ejemplo Si yo Digamos Me clono Un proyecto De GitHub No sé Qué proyecto Se va a ver En SQLite Que es un OVM Para Node.js Y yo quiero hacer Algún cambio Ya Y yo hago el cambio Porque ese proyecto Le falta algo Que yo necesito Les puedo decir Yo quiero colaborar Quiero hacer un cambio Hago mi cambio Leo los principios comunes Del proyecto Les puedo enviar Una solicitud De que quiero colaborar Quiero enviar mi código Que lo revisen Y Generalmente Se hace Un En GitHub Creo que es Un Un request En GitLab Es un Mail request Solo cambia el nombre Y Generalmente Ahí alguien Revisa el código Para poder unirlo A las ramas Principales Ya Porque no es Solo Yo agarro código De alguien Subo mi código Como él quiera Ahora Dentro del Desarrollo colaborativo Hay ciertas cosas Que GitLab Que es lo que Se está usando En el propósito Estatal Nos brinda Y son herramientas Que son bastante Útiles Se podría decir Que nos van a servir Para llevar Desarrollo De un proyecto Más ordenado De una mejor manera Con métricas Cumpliendo ciertos Estándares Se podría decir Dentro del desarrollo De código Como son los Issues ¿Alguien ha abierto Un issue En algún proyecto En GitHub De una vez Por ejemplo En GitHub Hay muchos proyectos Han debido clonar Alguna vez Algún proyecto De GitHub ¿No? Entonces Alguna vez Digamos Hemos encontrado Algún error O queremos Alguna mejora O hacemos Una pregunta Entonces dentro De la plataforma Del repositorio Estatal También te lo permite En GitHub Se permite Generalmente En todos los Repositorios Se permite Crear un issue ¿Qué es un issue? Un issue Es una Se puede decir Que es una tarea En la que podemos Definir Nosotros Una pregunta Se podría decir Por ejemplo Yo cuando estaba Usando SQLize Yo no sabía Cómo Relacionar Tablas Pero no Relaciones normales Sino relaciones Medio raras Y yo no sabía Cómo hacer Tampoco estaba En stack Overflow O alguna respuesta Que me ayuden Yo puesto un issue Que si Exponiendo Mi pregunta Y alguien Que trabaja En el proyecto Me ha contestado Me ha dicho Inventa esto Entonces Generalmente Los issues Se usan Para ese tipo De cosas Para hacer preguntas O para Reportar Algún problema ¿Qué vas a decir Si alguien Encuentra un bug En algún proyecto Que nosotros Subamos Va a crear También un issue Te va a decir Mira He encontrado Este bug Seguí estos pasos Para poder Reproducir el bug Ya entonces Yo como desarrollador Como dueño De un proyecto Voy a entrar Voy a revisar Mis issues Porque te va a salir Una lista de issues Que la gente va creando Entonces yo veo Y digo Voy a intentar Reproducir Este issue Y si es que Es un bug Grande No sé Abre la seguridad Del proyecto O me permite Modificar las tablas No sé Que yo lo voy a corregir Ya Entonces este issue Me va a servir Como un punto De entrada De requerimientos De nuevas modificaciones De preguntas De correcciones De errores Y incluso Incluso puede servirme Para que otra gente Me mande código También Porque muchas veces Lo que pasa Es que hay gente Que algún proyecto Le dice Mira sabes que Mi proyecto Trata de esto Y quiero que tú En tu proyecto Me lo hagas Este pedazo Que a mí me falta Y que tu proyecto No tiene Entonces los demás Tampoco tienen La obligación De por qué Desarrollar código Que a nosotros Nos sirva Pero que a ellos No les sirva Que su proyecto Este ahí Entonces muchas veces Ellos te dicen No lo voy a hacer Porque o no tengo tiempo O no quiero Literalmente Pero estoy abierto A que tú lo hagas Y me mandes Un pull request Y yo una Proyecto Entonces generalmente Te responden Muchas veces Con eso Que tú lo hagas Te conviertas Colaborador De ese proyecto Y que Envies tu cambio Que en parte Te beneficia a ti Porque ya eres Colaborador De otro proyecto Y aparte Les beneficia a ellos Porque tienen Más colaboradores Y tienen Una nueva funcionalidad Que ellos no se les había No ocurrido Que no necesitaban Al final Pero que tú Si la necesites Y que otras personas La necesitan Entonces ahí Alguien te pone Mira necesito Que tu proyecto Que por ejemplo Los SQLites Funcione con bases De datos No relacionales Y usted dice No, no lo voy a hacer No hay tiempo Hazlo tú Tú lo haces Te dicen Mira yo lo he hecho así Hacen correr Tus test Generalmente Revisan el código Y te van a decir Sí muy bien Tu Código funciona Lo vamos a agregar Al proyecto Van a sacar Una nueva versión De soporte Bases de datos No relacionales Y tú vas a aparecer Ahí como colaborador Ya Es generalmente Esa la Metodología Que se maneja En ese tipo De proyectos Y la que ustedes También deberían manejar A la hora de De tener proyectos De software libre Ya Para un merge Es lo que les decía Yo subo código Cualquier persona Sube código Y Hace una solicitud De que su código Se incluya En las En las ramas principales Ya Eso es un merge Bueno Un merge request Un merge Es Ya cuando te han Aceptado todo Y se junta El código Nuevo Con Las otras ramas Principales Un conflicto Es lo que pasa Generalmente Cuando Dos personas Trabajan En el mismo archivo Ya A la hora de Querer hacer un merge A la hora de Querer juntar Los dos archivos Git no sabe Qué código Mantener Porque ambos Han trabajado En las mismas líneas Y ambos códigos Son diferentes Entonces Hay un conflicto Ahí que se tiene que resolver No pasa muy seguido Resolver conflictos Pero Es bastante sencillo De solucionar Ahora un fork Es algo Por ejemplo No sé Tener un proyecto En el repositorio Y Jalar una copia Se podría decir Para mí Para poder yo Modificarlo Sin tener que Pedirle permiso A los A los dueños Del proyecto Sin tener que Hacer un issue Pedir un merge request Si no es agarrar El código Puede ser un fork ¿Qué hace? Tú te agarras Todo el proyecto Y te haces una copia En tu repositorio local ¿Ya? Y ahí es Un fork De otro proyecto En el que tú puedes Modificar Todo lo que necesites Si es que no quieres Hacer todo el otro El otro problema O si quieres Hacer algo rápido Un fork Es una buena Opción Y hay proyectos Que hay Hay forks Por ejemplo De proyectos Como PDFKit Que es una librería Para generar PDF En el que es Y tiene un fork Porque PDFKit Es una librería Bastante básica Para generar PDF Y hay un fork Que se llama PDFMake Si no me acuerdo mal Que ellos han creado Muchas funciones Sobre PDFKit Ya Y Ya ese proyecto PDFMake Ya es Más grande Que PDFKit Porque tiene Muchas más Funcionalidades Entonces Pero siempre Dicen ellos Que es un fork De PDFKit Para este PullRequest Es lo que les decía Es la solicitud De unir código De nuestro código Nuevo A una de las Ramas PrinceVax ¿Alguien tiene Alguna duda De eso De esto? Ya Ahora GitLab Es la plataforma Que se ha decidido Utilizar Para alojar El repositorio Estatal de Software Libre Ya ¿Por qué? Porque tiene Una versión Comunitaria Que era gratis Y que Bueno Hemos estado usando GitLab Ya unos Cinco años Creo que es una entidad Entonces Nunca hemos tenido Problemas Se actualiza Bastante Tiene una comunidad Grande Que se dio Nuevas Mejoras A GitLab Constantemente Entonces Es un proyecto Vivo Que Nos está sirviendo Bastante Y por eso Está usando Para Para alojar El repositorio Estatal Es un sistema De versión Descentralizado Que funciona Con Git Y que soporta Generalmente Estos Estos Comandos Que son Los más Comunes Se podría decir A la hora De un salguito ¿Ya? Pues les explico GitLab Cuando se tiene Un proyecto Nos va a servir Para Agregar archivos Para Un commit ¿Ya? Como les decía Un commit Es como Es como Guardar los cambios Que se han hecho Y registrarlos Con una fecha Ahora Y un modificador Entonces Tú Tienes un proyecto Con un archivo HTML Tú lo has Modificado Ese archivo Y le das Un add A ese archivo Para que se Agregue A la lista De archivos Que van a ser Agregados Al commit Que nosotros Hagamos Con GitLab Puedes agregar Varios archivos Y darle un commit A todos esos archivos Un merge Nos va a permitir Unir Dos ramas ¿Ya? Por ejemplo Como les decía Generalmente Se tienen Dos ramas Una que es Master Que contiene Datos que están En producción Generalmente Se nos toca mucho Y tiene otra rama Que es la rama Develop O de desarrollo En la que los desarrolladores Generalmente Suben nuevas Funcionalidades Que se solicitan En esa rama Nosotros podemos Generalmente Se saca De desarrollo Una nueva rama En la que se agregan Los cambios Que nosotros Vamos a hacer Una vez Que terminemos Esos cambios Que ya estén Terminados Hacemos un merge De nuestra rama Hacia desarrollo Entonces ya estamos Uniendo nuestros cambios A la rama de desarrollo Y agregando La nueva funcionalidad GitClone Nos sirve Para clonar Proyecto GitPool Nos sirve Para subir los cambios Al repositorio Porque mientras hagamos Los commits Y todo eso Todo está en nuestra máquina Pues está de manera local GitPush Perdón GitPool es para jalar Todos los cambios Que estén En el repositorio central O sea Si alguien ha hecho Un cambio Que no lo sabemos Le damos un pull Y nos vamos a frecciar En la cronoma de ramas Si han vivido cambios Y todo eso GitPush Es para hacer un push De nuestros cambios Al repositorio Y GitCheckout Es para cambiarnos Entre ramas Y también sirve Para crear Nuevas ramas Y ahora Ya vamos a empezar Con lo práctico No se pueden Entrar a esa página Aspand pansiol.gob.org Web Wifi Por los ¿Talers? ¿Está bien? ¿Está bien? Dos detalles, la conexión para los gastos, ¿hay algún lugar donde podamos conectar? Cierto. A ver, ¿puedes echar una manita? ¿Puede? ¿Puedes entrar? Tres días, diez días. Con esta opción, aquí, include getting Wi-Fi, ¿hay una planta en el repositorio de stand-up? Gracias. 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 crear sus cuentas somarlib.gob.gobes si o buscan el consultorio somarlib.gobes y su usan pre-dirección ¿no tienes otro usuario? uno extra para que sea una guapa un saludo 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 y nosotros usando el comando git clone que les decía ¿se lee? ahí un poquito más o lo pueden hacer o lo pueden hacer en la ventana y yo por favor git clone ya git clone nos va a servir para poder clonar el foge y ya está y ya está y ya está y ya está yo tengo instalado una alternativa que me permite ver en que rama se encuentra el proyecto ahorita me dice que este es un proyecto que está en la rama master actualmente en gitlab vamos a poder ver muchos detalles del proyecto, vamos a poder ver muchos datos, vamos a poder hacer muchas cosas en nuestro proyecto algo importante dentro del proyecto es que vamos a poder ver cierto tipo de gráficos por ejemplo este gráfico de acá nos permite ver las ramas lo que hace rato les mostraba mientras se genera vamos a ver cuantas ramas tenemos aquí el comando que nos va a servir para saber cuantas ramas tenemos es git branch que nos va a hacer un listado de todas las ramas que tenemos acá y miren solo tenemos una rama y miren yo acá tengo una rama master y una rama dev ambas se encuentran en el mismo lugar ambos se encuentran bueno master está acá ha salido un issue y de lo que está ahí arriba está dos commits encima de master entonces yo para obtener los últimos cambios de mi repositorio les decía voy a hacer un git pull me han pedido usuario y contraseña y ahorita vamos a trabajar con algunos de ustedes en este mismo repositorio como yo sé que tengo una rama develop puedo cambiar entre ramas y es tan sencillo como darle un check out develop y ahora ya estoy en la rama develop aquí estamos esto me ayuda bastante cuando lo desarrollo y si estamos en las ramas ya tengo dos ramas ahí develop y master ya entonces vamos a hacer un caso real digamos de como se puede trabajar y hoy en git lab vamos a cambiar el idioma y ahora vamos a poder ver los issues que les decía entonces ¿qué pasa? yo yo llevo aquí veo el proyecto y veo que solo tienen archivo readme ya es un proyecto vacío ahorita entonces viene no sé alguien de si usamos alguna metodología de desarrollo nos pide una nos da una historia de usuario en la que quiere que no sé imprimamos el nombre del proyecto no sé alguien va a poner ahí que es una una solicitud de reprimir imprimir nombre proyectos ya vamos a crear un issue aquí en descripción generalmente en proyectos grandes se tiene una descripción grande de toda la funcionalidad que queremos que tenga el proyecto se pueden poner imágenes documentos puede ser markdown para poder tener un texto mejor pero eso es para tener mayor detalle en cuanto al issue que se va a crear yo solo voy a poner un nombre acá tenemos otras opciones que nos da que es asignar a alguien ahorita soy yo el único que forma parte de este proyecto y me lo voy a asignar a mi milestone los milestones son como épicos es como terminar un sprint ya pues como versiones yo generalmente en milestones creo versiones y le pongo que hasta puedo creerme versión 1 y versión 2 y a la versión 1 asignarme ciertos issues que voy a terminar y cuando termine todo eso voy a sacar mi primera versión voy a crear dos milestones ahorita que va a ser la versión 1.0.0 aquí se pueden poner fechas de inicio y de final de misión pero ahorita no me parece eso creo milestone voy a crear otro milestone creo que va a ser versión 2 y ya tengo dos milestones que son como que límites como pongan de versiones o hasta que punto quieren llegar dentro del rollo entonces si los alcances de un proyecto se podría decir entonces hasta de aquí me equivoco pero no importa aquí yo puedo asignar issues para mi versión 1 en si yo digo en mi versión 1 voy a sacar primero que me imprima el nombre del proyecto que me imprima no sé un contador hasta 10 o que algo no sé voy a crear un proyecto vacío sencillo entonces aquí podemos definir lo que querramos entonces si nos vamos a la parte de issues y voy a crear yo estaba creando uno que era imprimir el nombre del proyecto me lo asigno a mi le digo hasta que en cual más vamos a asignar yo lo voy a hacer en la 1 porque quiero que mi prueba lo se os haga estos labels se usan bastante para definir de que tipo es este issue como les decía alguien puede subir una pregunta del proyecto alguien puede subir un book alguien puede subir una sugerencia alguien puede subir cambios en documentación entonces estos labels se pueden crear gran cantidad varios proyectos tienen gran cantidad de labels y asignarle algún tipo de label a cada issue para que podamos distinguir que issues son books que issues son mejoras que issues son preguntas que issues ya están cerrados que issues están abiertos que issues se van a revisar se puede crear aquí una gran cantidad de labels para taggear los issues y poder ordenarlos y ver lo que necesitamos mando el issue y se va a crear está creado por mi aquí se puede hacer una discusión digamos otras personas pueden ingresar acá y pueden comentar pueden decir no me parece bien que pongas imprimir tu nombre del proyecto lo que los participantes del proyecto decidan ahora yo a este issue le puedo asignar un merge request ¿ya? ¿para qué le voy a asignar un merge request? este issue va a generar este código de acá o sea voy a hacer cambios dentro del proyecto para que solucionen el issue que yo he creado entonces dentro de las dentro de algunas buenas prácticas se podría mencionar para el manejo de ramas siempre se debe crear una nueva rama para resolver alguna algún issue ¿ya? nosotros nos estamos pasando en esta en esta metodología se podría decir que se llama git flow ¿ya? este git flow nos dice cómo administrar las ramas cómo crear nuevas ramas qué hacer cómo sacar nuevas versiones cómo crear ramas para solucionar bugs con todo esto no me voy a ahondar mucho en esto porque tampoco nos va a alcanzar también el tiempo pero es bien sencillo miren se tienen dos ramas esta es la master esta es desarrollo estas son ramas de releases o sea de nuevas versiones que van a salir estas son ramas de correcciones de bugs y estas son ramas de nuevas features dentro del sistema entonces si nos damos cuenta aquí en master yo tengo la versión 0.1 que es la que está en producción se podría decir y aquí tengo la rama de desarrollo donde cada de estos puntitos son nuevos features que se van creando ¿ya? entonces en este punto alguien me pide agregar un feature x digamos yo agarro de ahí y creo una nueva rama a partir de ahí que se va a llamar feature x yo voy agregando commits hasta un punto en el que mi feature ya va a estar listo ¿ya? y que va a hacer con ese feature yo lo voy a hacer un merge al desarrollo y miren aquí hay varios desarrolladores que pueden participar dentro de esta parte entonces todos van a sacar sus ramas de desarrollo y van a ir creando nuevos commits van a agregar commits otro feature y digamos se acaba el feature y se vuelve a poner el desarrollo entonces nuestra rama de desarrollo va a tener todos los features que ya están probados que ya están bien una vez que yo diga ya hasta aquí me parece que está bien todo sacaremos una nueva versión se va a crear otra rama que se va a llamar release 1.0 y voy a sacar esa rama y voy a agregar algunos commits tal vez encuentre algún bug en el transcurso de la rama cuando ya esté lista que voy a hacer con la rama de release esa rama se va a hacer un merge con master y con desarrollo para que ambas tengan la última versión en ambas ramas y todos puedan seguir trabajando con la última versión ¿qué pasa cuando encontramos un bug? como aquí arriba un bug aparece cuando menos esperamos en cualquier momento no sabemos cuando aparecer entonces cuando aparece un bug ¿qué hacemos? no vamos a usar las ramas de desarrollo porque ahí están cosas que no han sido todavía puestas en producción ¿qué vamos a hacer? vamos a crear una rama directo de la rama master que está en producción o sea que los usuarios la están usando la vamos a corregir y esa rama se va a ir a master y se va a hacer merge a desarrollo para que desarrollo también tenga la solución al bug que hemos encontrado y es así de sencillo como se maneja el git log una cosa es aquí en el grafitito que se ve bonito pero ya en la práctica no es que es difícil pero se necesita cierta ¿cómo se puede decir? un régimen cierto cierto orden para poder mantener todo esto porque si yo solamente en el proyecto me mato haciendo estas cosas viene otro y todo lo pone en el master no va a servir de nada ya porque se supone que en master como se dan cuenta aquí están tags de versiones que están ahí funcionales si alguien pone un commit aquí ya está arruinando todo el proyecto entonces generalmente estas dos ramas la que se va a ir al master son ramas protegidas y no todos pueden subir cambios ahí la única vez que se suben cambios es cuando ya está listo el release o cuando ya se ha corregido el bug después en ningún otro caso van a ver que algún issue vaya directo al master entonces si tenemos separado bien como funciona nuestro proyecto y personalmente a mi me ha funcionado bastante bien ¿por qué? porque las personas que administran los servidores no les interesa todo esto ellos les interesa esta parte de acá y para ellos es mucho más sencillo poder trabajar con las versiones él me dice la versión 1 yo le digo tienes que instalar la versión 1 se descalca el master busca el tag 1 y lo instala no tienen que estar preocupándose por commits por branch por otras cosas sino el medio y también todo esto igual si hay algún problema muy grande y tenemos que volver a la versión anterior imagínense como tenemos que volver por commit por commit hasta aquí para volver a la versión anterior solo tenemos un tag agarramos la versión anterior y hacemos un rolo acá y ya tenemos la versión anterior sin hacer sin tener problemas ya entonces vamos a hacer algo de eso aquí estaba creando un issue y aquí voy a crear un nuevo request ya el nombre del branch va a ser este y el source es de donde va a salir mi branch entonces como es un branch que es una nueva funcionalidad debería salir de de la rama de desarrollo entonces yo le digo que voy a crear una rama que se va a llamar el nombre del proyecto que salga de desarrollo y creo un email request y esto aparte de buildup va a crear una nueva rama automáticamente entonces si yo me vengo acá al gráfico que tenía aquí van a ver que ya tengo la rama ahí ahí está la rama y está junto con de buildup o sea ambas ramas están en el mismo lugar ¿por qué? porque mi nueva rama no es que sale y tiene nuevo código ahí sacas un nuevo puntero y ambos están apuntando al mismo lugar entonces lo que me falta entonces lo que me falta es esa rama ponerla en mi proyecto hacer los cambios subirlos y juntar esa nueva funcionalidad en la rama de desarrollo voy a hacer un pull para obtener lo que lo que está en el proyecto y miren me ha dicho que hay una nueva rama que se llama como incluir en un nuevo proyecto encima voy a cambiar esa rama ¿con qué me voy a cambiar? con git checkouts ahí está y me cambio y ya estoy en esa rama entonces aquí cuando ya ya estoy en una rama que yo he creado o que alguien me la ha creado porque hay veces en las que el administrador del proyecto es que crea ramas crea issues y asigna los issues no sé lo que quiera aquí sin el miedo de poder arruinar las otras ramas la de desarrollo ni la de master porque esas están protegidas ya entonces yo voy a desarrollar aquí lo que les decía que imprima el nombre del proyecto entonces no voy a crear un archivito lo que se llama si hagan aquí aquí no voy a crear este ya voy a poner un console.log y que hay materias y titulares no voy a crear este ya voy a poner un console.log y que hay materias y titulares que se va a llamar feature.js y le voy a poner ahí no sé imprimiendo nombre de proyecto o nombre de proyecto ya y solo va a hacer eso ahora el cambio que yo he hecho bueno ahorita se ve que está en amarillo y lo que tengo instalado me muestra que hay algún cambio en esta rama yo puedo listar todos los cambios que hay en un proyecto puede que haya modificado varios archivos con git status me da un estado de en qué estado se encuentra el repositorio y miren me dicen en qué rama estoy si mi rama está al día con la rama que está en el servidor y me dice que he modificado este archivo entonces yo digo está bien es lo único que quiero hacer voy a probar si funciona en realidad dice y miren imprime el nombre del write entonces está funcionando lo que voy a hacer es darle un commit o sea registrar los cambios que he hecho en mi proyecto y subirlos al servidor para hacer esto como les decía pueden haber varios archivos entonces yo con git add puedo adicionar uno por uno los archivos que vaya cambiando si es que quiero que algún archivo no se suba aún pero yo como quiero que se suba todo le voy a dar punto que es un le indica al repositorio que le voy a dar punto que me indica que todos los archivos que se hayan modificado se van a agregar y se van a poner listos para hacer un commit yo lo le quito al punto y voy a dar de nuevo status y me dicen me dice estos estos son los cambios que van a ser enviados a un commit el archivo feature.js puede que sean muchos archivos puede que sea solo uno puede que sea lo que nosotros queramos entonces ahora yo le voy a dar un commit para darle un commit hay varias maneras de hacer un commit cuando hago un commit todo lo que esté listo para estar comiteado se va a subir si hay algunos archivos que no han sido agregados usando el comando gitad no se van a agregar al commit le puedo dar git commit menos m y aquí entre comillas el mensaje que yo quiera puedo darle git commit solamente y me va a abrir una ventana que es la que más me gusta usar que es esta que me genera ya una especie de plantilla para los cambios entonces yo si no le pongo aquí se agregó siempre es bueno a la hora de hacer commits poner texto que nos vaya a servir después a reconocer que hemos cambiado dentro del commit ya porque después en algún rato alguien va a meter la pata y van a querer ver que se ha cambiado en ese commit ya entonces teniendo nombres que nos ayuden como las variables dentro de los breaks no es bueno poner x de nombre de variables porque no sabes que es x es lo mismo con los commits es bueno siempre poner nombres descriptivos que nos permitan saber que es lo que hemos modificado en ese commit y ya está hecho el commit lo he guardado y ya está en verde y ya se ha hecho el commit ahorita el commit está en mi máquina nomás tengo que subirlo al servidor para que todos los demás puedan que se reflejen en las máquinas de los demás hasta aquí alguien tiene alguna pregunta alguna duda nadie ya entonces para subir los cambios al servidor o sea al gitlab al repositorio estatal yo le voy a dar un push se voy a empujar los cambios al servidor ya está ya se han subido ah no ah ya se han subido los cambios y ya está en el servidor me voy al gitlab y puede que yo sea otro usuario que esté viendo el repositorio entonces miren si le doy a progresar acá se van a dar cuenta que está así develop se ha quedado acá con los cambios y esta rama en primer nombre tiene un commit extra que se llama servidor de impresión del nombre entonces ¿qué pasa si nos vamos a nuestro issue al issue que hemos creado? miren que nos va a decir que está está relacionado a un request o sea una petición de unir cambios me voy a ir al request y acá ya me va a decir se ha hecho un commit que se llama eso que cambia esto aquí me va a mostrar un listado de todo lo que se ha cambiado puede que hayan hartos archivos ahí puede que hayan hartos commits también y puede que aquí esta esto como les decía es la petición de unir los cambios ¿de quién? de mi rama imprimir nombres de proyecto ¿con quién? con la rama desarrollo entonces ¿qué tiene que ser? que mis cambios tienen que estar bien ¿ya? muchos proyectos implementan algún tipo de pruebas pruebas sanitarias pruebas de integración o algún tipo de pruebas generalmente antes de subir tu código tienes que hacer correo las pruebas entonces miren aquí el administrador del proyecto o alguien que revisa el código puede ver mis cambios puede decir no me gusta no me parece bien aquí le puede poner no sé no sé ¿por qué? todo en mayúsculas entonces aquí dentro del proyecto podemos tener varias personas que revisen el código y que nos nos critiquen a nosotros ¿por qué esto es bueno? nosotros a la hora de implementar el repositorio estatal hemos tenido reuniones con muchas entidades con muchas entidades del estado y hay algunas no voy a decir cuáles que no quieren subir código al repositorio estatal yo al principio también estaba un poco temeroso digamos porque el código que sumamos no sé alguien ve ahí nos puede hackear o algo pero la realidad es que si queremos tener un repositorio estatal y sobre todo que sea software no tendríamos que tener ningún miedo de subir el código y tampoco tener miedo de que critiquen nuestro código porque nadie es perfecto nadie sabe programar súper súper bien y lo que se trata a la hora del repositorio estatal es formar una comunidad de desarrolladores la universidad las entidades del estado empresas privadas pueden formar parte de esto y cuál es la idea de que yo vea un proyecto por ejemplo hay proyectos de almacenes creo que hay proyectos de almacenes y hay proyectos de correspondencia yo vea y yo encuentre algún error y no no haga algo malo con eso no ponga en las redes sociales miren están desarrollados desde la sí y aquí está mal son los chakras que nos están desarrollando si no la idea es decir mira he encontrado este problema resuélvanlo o yo puedo solucionar pero digo miren yo encontré el error y lo he arreglado pónganlo al código en que tú ya eres parte de ese proyecto también y esa es la idea de hacer comunidad ahí y es por eso que nosotros también hemos subido varios proyectos ahí entonces si es que alguien encuentra algún problema si alguien encuentra algún error más que bienvenido a recibir sugerencias críticas todo constructivo porque al final como les digo la idea es crear una comunidad que al final también ustedes van a formar parte de eso porque la idea es que por ejemplo nosotros subimos un sistema de plantillas o de correspondencia ya entonces ustedes como un grupo de estudiantes pueden agarrar ese sistema porque todo lo que se va a subir a su postura es la sesión libre pueden agarrar pueden modificarlo y lo pueden vender por ahí una entidad no tiene un departamento de sistemas y necesita que se les pongan sus logitos que cambien algún que otro flujo del sistema ustedes pueden agarrar ese código pueden modificarlo y lo pueden vender o les pueden cobrar por hacer las modificaciones ya o pueden vender las empresas privadas esa es la idea de que sea un super libre porque al final lo que vendan igual las ilusiones un super libre y bueno aquí ya pueden poner lo que quieran entonces ahorita voy a agregar miembros al proyecto ya para que sea un poco más colaborativo voy a invitar un miembro un nombre de alguien ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿alguien de aquí? ¿este? y a mí le voy a agregar como desarrollador a mi proyecto y ahí está otro miren ahora ya mi proyecto ya tiene dos miembros más entonces yo si creo otro issue digamos no sé imprimir números hasta el 10 si imprimir de uno al 10 yo ya puedo asignar algunos de ellos para que lo haga ya entonces aquí ustedes pueden tienen la posibilidad de de agregar a alguna persona para que trabaje con ustedes si es que forman parte del proyecto ya entonces ya bueno solo ya he agregado dos perdón y ahorita vamos a trabajar con ellos vamos a ver qué como les decía ya he subido la rama ya estoy viendo mi mi request este es mi request como les decía es la petición de unir esta rama con desarrollo este result will status se pone siempre en las ramas porque es work in promise o sea que es una rama en la que se está trabajando todavía si había terminado le digo que se resuelva ese estado ya voy a poder hacer el merge o puedo hacerlo por línea de comandos pero generalmente cuando alguien está revisando el código va a hacer el merge acá por línea de comandos es bastante sencillo es solamente hacer esto yo me cambio la rama de desarrollo le digo que hago un merge haciendo fast forward que es un método de hacer merge de mi rama incluyendo mi project y eso lo va a poner en desarrollo y lo voy a subir en mi rama de desarrollo con el merge que ya sé en línea en el sistema es más sencillo si le das merge y ya está hecho entonces si nos vamos a ir al gráfico de nuevo miren aquí está mi rama y mi rama se ha hecho merge al desarrollo ese es el gráfico que vamos a ver generalmente en los proyectos algo sale de desarrollo se agregan varios commits y se vuelve a poner al desarrollo agro se saca del desarrollo se hacen muchos commits se pone al desarrollo de nuevo una vez que el desarrollo ya está completo ya se ha probado ya tiene todo lo que necesitamos se crea otra rama que va a hacer un release y esa rama va a master y va a desarrollo también entonces ahora vamos a trabajar con ustedes con las personas que estaban aquí ya he abierto un issue y le he asignado aquí de estar asignado a nuestro señor master no hay que haber un issue voy a perder un wish y bueno cuando ya he hecho el merge ya puedo borrar mi rama esta rama como ven aquí tengo tres tres ramas esta ya se ha juntado ya se ha unido a las ramas de desarrollo si yo me cambio a desarrollo y le doy un pull va a descargar los últimos cambios de esa rama que son los que ha agregado a mi rama imprimir nombre proyecto ahí está miren se ha descargado todo y hay un archivo feature.js que se agrega vamos a crear otra nueva rama y vamos a hacer el mismo procedimiento pero con alguien más vamos a crear un issue aquí imprimir de 1 a 10 lo vamos a asignar aquí a jorge mismo de cona le van a poner el ramas 1 vamos a crear de nuevo el merge request desde el desarrollo para que salga de ahí y acuérdense que el desarrollo ya tiene los cambios que hemos creado hace rato entonces tenemos siempre la última versión ahí voy a hacer un pull ahí está ya se ha creado la nueva la 2 me cambio de rama con el comando git checkout imprimir de 1 a 10 y ya estoy en otra rama entonces ¿quién es Jorge Luis y el cona puedes cronarte el proyecto ya me entras el crono yo puedo hacer cambios aquí él también puede hacer cambios en su máquina ya la idea de manejar git es que todos esos cambios que hagamos van a ser sencillos como han visto o sea ahorita yo he hecho mis cambios no me ha importado que alguien más haga otros cambios ya por ejemplo vamos a simular ya que con el data va a ser un poco complicado mostrarles lo que haga voy a crear otro issue que sea imprimir de 2 7 ya me lo voy a asignar a mi me lo voy a asignar a 1 voy a crear el issue voy a crear un error que se desarrolla también y ya está voy a hacer otra vez un pull ya ya miren ahorita yo en mi máquina tengo 3 branches bueno 5 al final tengo master tengo desarrollo tengo el 3 imprimir de 2 a 7 tengo el 2 imprimir de 1 a 10 y tengo este 1 imprimir el nombre del proyecto este ya no me sirve lo puedo borrar para borrar una rama ojo una rama que ya se haya juntado o se haya unido con otra rama porque si no no me va a dejar le voy a decir mi branch menos de y le voy a dar el nombre de la rama con eso ya se borra vuelvo a listar mis ramas y ya tengo 4 esto es en mi local obviamente y eso es lo bueno porque esto es distribuido todos van a tener una copia entera del proyecto en sus máquinas en el caso de que no sé nuestro data center pase algo todos van a tener la copia en su máquina local entonces es fácil manejar el proyecto entero tampoco es que se aumenta gran cantidad de tamaño dentro de los proyectos a la hora de tener varias ramas el git tiene un manejo bastante óptimo en archivos pequeños sobre todo ahora vamos a imaginar que yo estoy trabajando en la rama 2 que es imprimir del 1 al 10 voy a hacer un script que imprima el número 1 al 10 y que otra persona está trabajando en la otra rama que sea imprimir del 2 al 7 ambos vamos a trabajar en el mismo archivo y vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando yo quiera hacer un merge ya entonces ahorita estoy en la rama 3 imprimir del 2 al 7 le voy a dar un el ese para ver mis archivos y el en el que voy a imprimir va a ser en el en el ficho le voy a entrar aquí y voy a hacer un script imprima desde el 1 hasta el 7 creo que con eso vamos a imaginar ahí está miren imprima el número del proyecto imprima el número del 1 al 7 algo súper sencillo pero esto puede ser cualquier feature que ustedes vean necesario voy a hacer un commit de todos estos cambios le voy a dar un kit status como ven me muestra que se ha modificado un archivo le voy a dar un add para que ese archivo se agregue a la lista de archivos que van a ser considerados dentro del commit le voy a dar un commit aquí a mí sale esto y le voy a decir que se agregó una impresión del 1 al 7 o del 2 al 7 no recuerdo en el de tierra del 2 al 7 yo voy a ejecutar y voy a ejecutar el nuevo proyecto y me imprima del 1 al 7 me da cuenta que está mal entonces voy a correr voy a dar otra vez un mano y le voy a decir que se agregó y voy a hacer otro commit voy a dar un status se ha modificado o sea el commit ya se ha hecho con los cambios anteriores si hay alguna nueva modificación como ahorita que me he dado cuenta que he hecho mal es muy sencillo hacer un commit le doy un punto y le doy un commit y ya está si le doy un log el log sirve para ver todos los commits que se han hecho en nuestro programa y miren aquí está estos son los logs del relato de la unión de la rama 1 del desarrollo más antes está todavía la impresión del nombre y si vemos aquí se ve quien ha hecho el correo del que ha hecho en que fecha se tiene un hash si mal no me equivoco es esto del commit y y aquí está el commit que hemos hecho de la impresión del 1 al 7 que estaba mal y más arriba está el commit de la impresión entonces yo puedo usando este numerito de acá puedo pasar por todos los commits que he hecho ya entonces le doy un ls y miren cada rama va a mantener los cambios que tienen ya ahorita en esta rama si le doy nano feature se ve lo que he modificado ¿verdad? ¿qué creen que se vea si me cambio a la rama de desarrollo? ¿qué creen que va a haber cuando yo abra el archivo feature.js? el archivo sin los cambios ¿verdad? y ahí está entonces es así de sencillo también cambiar entre desarrollo que estamos haciendo porque ahorita yo estoy trabajando en la rama 3 que es la de imprimir del 2 al 7 ¿ya? y he hecho mis cambios ahí y está bien pero tengo otro issue asignado a mí que es otra funcionalidad que puede ser totalmente distinta a la que estoy haciendo ¿ya? entonces ahorita tengo dos ramas y la otra rama me dice que imprima de 1 al 10 entonces yo en esa rama puedo trabajar exclusivamente los cambios que sean referidos a ese issue ¿ya? y de esa manera también voy a poder hacer una retrospectiva voy a poder ver en el tiempo qué rama ha hecho qué funcionalidad ¿ya? y eso también me va a permitir tener un código más limpio porque no he hecho de todo dentro de una misma rama sino cada rama ha hecho una funcionalidad específica entonces si hay algún fallo puedo revisar esa rama en específico para poder corregir algún problema o poder ver cómo se ha hecho o quiénes lo han hecho y todo eso entonces voy a voy a agarrar estos cambios y los voy a subir ya y aquí se va a hacer un poco raro porque van a ver que me va a salir un error para para poder unir esta rama con el rollo porque esta ahorita no tiene los cambios ya está está funcionando bien ya imprime del 2 al 7 está subiendo el servidor ya está entonces me voy aquí y esto es la del 2 al 7 y ya están mis cambios acá miren y aquí me muestra ya los dos commits se agredó la impresión del 1 al 7 que estaba mal porque el 2 al 7 se ha corrigido la impresión cuáles son los cambios aquí me voy a mostrar ahorita no se ve bien pero este está en verdecito tiene ligero resaltado está resaltado ligeramente y estos son los cambios que se han hecho y aquí están con más si se si se puede ver ahí entonces el git log que veíamos un rato eso nos permite también ver este tipo de cosas y dentro del repositor estatal o de git lab o de git lab o de cualquier otro repositorio que ustedes puedan usar les va a mostrar este tipo de información entonces yo digo está todo bien y le digo que se una con el rollo entonces si nos vamos a nuestro gráfico de nuevo que es lo que vamos a ver miren aquí está la rama la 1 que ha salido y se ha entrado el rollo esa es la otra la 3 imprimir del 2 al 7 que tiene un commit que es agregar la impresión del 1 al 7 que estaba mal otro commit que es corregir la impresión y ese se ha hecho merge con el rollo entonces está todo bien ahí pero ¿cuál es el gran dilema y qué es lo que va a pasar ahorita? la rama 2 imprimir del 1 al 10 se encuentra acá con los datos que están acá justo acá o sea en mi archivo feature.js está solamente esto miren solo está esto ¿ya? entonces esta rama no tiene la última versión porque la última versión es esta la que tiene la impresión del 2 al 7 entonces esto pasa generalmente cuando un feature dura mucho tiempo de desarrollo porque acá miren se agarró uno y se ha vuelto a poner se agarró uno y se ha vuelto a poner pero este de acá pero este de acá todavía no se está desarrollando todavía no se va a desarrollar o está en proceso de desarrollo pero no se ha subido al servidor todavía puede que este tenga unos 10 commit aquí y cuando quiera entrar a desarrollo va a encontrar que ese archivo creía que era la última versión acá ya no es el mismo archivo entonces ahí nos va a dar un conflicto que es lo que les decía que vamos a ver que va a ser sencillo de resolver entonces ya he cambiado de grama estoy en la grama 2 el primer del 1 al 10 y como me dice tengo el primer del 1 al 10 y aquí no hay nada entonces yo que hago el for del 1 al 10 esto de hacer comits no es tan seguido pero tampoco es tan manejado puedes terminar de desarrollar un pequeño módulo o terminar de hacer una función y es bueno presentar el for agrego hago un comit y se hagan el for y le pongo el test que necesito se agregó y no está en el 1 al 10 y miren que me sale hay conflictos para hacer un mejor entonces voy a tener que hacer un merge local y aquí me dice como vamos a hacer es bien sencillo tengo que tener la última versión de mi branch porque este este merge que tiene problemas lo puede hacer cualquier persona ya como la rama que yo estoy trabajando la he subido al servidor puede que yo no tenga acceso a la rama de desarrollo solo lo tenga el dueño del proyecto o el administrador del proyecto puede que él quiera hacer el merge en su propia máquina entonces todos estos pasos me van a permitir clonarme la rama la última versión de esa rama y hacer el merge en mi máquina personal pero como ya tengo toda esta rama en la última versión no necesito hacer esto tampoco solo necesito cambiarme el desarrollo y asegurarme de que el desarrollo tenga la última versión voy a abrir al desarrollo y ahorita si entro al feature que es está vacío sigue ¿por qué? si el desarrollo aquí ya ha hecho el merge de imprimir del 2 al 7 en el desarrollo ya tengo la última versión de impresión del 2 al 7 aquí igual se pueden ver por las ramas ya que está por el efecto me voy al desarrollo me voy a ir a la rama al archivo feature 10 y miren está la impresión del 2 al 7 porque hemos hecho el merge de nuestro rama al desarrollo pero ¿por qué en mi local está esto? ¿por qué tengo eso? porque no he hecho un pull y no he actualizado los últimos cambios que tenga en mi opositorio me voy a dar un pull y va a descargar lo último y miren aquí está se ha descargado el feature 10 y se han agregado cuatro líneas les doy un anón al feature 10 y ya tengo el último es así que sencillo obtener las últimas versiones y tener siempre trabajar con lo último entonces para solucionar mi mi problemita de merge que me dice es fácil tener la última versión de develop y darle eso lo vamos a dar git merge es lo que se hace por detrás a la hora de unir dos ramas ¿cómo funciona? tú estás en una rama y la rama que pases como parámetro al comando va a ser la rama que se va a unir a la rama en la que estás actualmente yo ahorita estoy en la rama de rollo quiero que se una a la rama entre mil de uno a diez entonces ¿qué voy a hacer? le voy a decir git merge esto es un parámetro que merge usa hay varias formas de hacer merge y esta es la más sencilla si es un estilo local y le digo y le digo que sea la rama dos de uno a diez que se una a mi rama y ahí está miren me dicen que hay conflictos en el archivo feature.js le doy un status y ¿qué me dicen? miren aquí me va a salir una lista porque pueden ser varios archivos que yo quiero unir y dentro de esto me va a decir acá en esta parte que está vacía me va a decir todos los archivos que se han hecho merge de manera exitosa y acá me va a decir todos los que están esperando a una resolución ¿ya? entonces ¿qué va a pasar? el archivo feature.js se va a ver de esta manera ¿ya? ¿y qué representa esto? el head es la cabecera en la que actualmente está mi repositorio yo estoy en la rama de desarrollo con los cambios de impresión del 2 al 7 en el web entonces esa parte de ahí head hasta estos rayitos de acá estos iguales es lo que está en mi rama de desarrollo y lo de aquí abajo es lo que está en mi rama 2 imprimir del 1 al 10 entonces como no sabe qué hacer ahí porque arbitrariamente aquí no puede borrar líneas de código y poner otras me pregunta ¿cuál quieres mantener? ¿la impresión del 2 al 7 o la impresión del 1 al 10? entonces cuando hay este tipo de conflictos es así de sencillo de solucionar tú cuál quieres mantener esto o esto de aquí pero hay casos en los que los archivos son mucho más grandes y que el conflicto es mucho más grande también se puede hacer varios conflictos dentro de un mismo archivo pero siempre se identifican de esa manera con esta palabrita head aquí y lo que está primero del head hasta los iguales es la parte que está en la rama en la que actualmente estás y lo que sigue con los menores con estos símbolos es la rama con la cual tú quieres unir los cambios entonces ¿qué es lo que voy a hacer? decidir cuál quiero mantener o decidir si quiero mantener ambos en este caso yo quiero mantener ambos archivos entonces ambos datos ¿qué es lo que voy a hacer? bueno otra cosa que quiero resaltar es esta parte de acá el console.log y se ha mantenido igual no me ha dado un conflicto ahí ¿por qué? porque en ambos archivos esa parte del código es la misma no hay ningún conflicto ahí la línea en la que hay conflicto es esta porque ambos son diferentes pero acá en el console.log y la llavecita de cerrar en ambos archivos es igual entonces git tiene esa facilidad de analizar el archivo y identificar en qué lugares sí se puede hacer un merge porque lo hace automáticamente varias veces la unión de archivos en las que tú hayas agregado nuevas funciones o hayas agregado nuevas líneas de código siempre y cuando no hayas modificado una línea anterior no hay ningún problema para hacer un merge como hace rato no nos ha dado ningún problema porque esta línea en ambos archivos era igual lo único que se agregaba eran estos pedazos entonces git sabe que no se ha modificado que esto es nuevo y lo juntas sin ningún problema lo que voy a hacer acá es integrar esto voy a agregar otro console y acá voy a lograr esto y así mantengo ambos mantengo ambos ahí mi impresión del 1 al 7 del 1 al 10 eso es lo que yo quería hacer pero puede que en el caso de ustedes cuando hagan algún otro proyecto esta versión antigua la quieran borrar o no sé pues ya git nos da la oportunidad de que nosotros hagamos lo que quedamos ahí entonces ¿qué hay que hacer aquí para continuar? miren aquí la ayuda de git nos dice esto tienes que darle git al archivo para marcarlo como resuelto se lo voy a agregar yo miren ya está y cuando se hace esa esa resolución de conflictos se considera como un nuevo commit porque estamos haciendo modificaciones al archivo entonces ya está listo esto para hacer un commit del archivo que estaba en conflicto y le voy a dar un commit y miren me dice esto se está haciendo un merge el commit del merge que tiene este conflicto ¿ya? entonces generalmente esto yo no lo cambio porque es lo que siempre se muestra en el git lab esta frase que se ha hecho el merge del branch 2 al destroy y lo voy a dar como está y el destroy ya tiene lo último le voy a dar un push para subir los cambios al servidor y si nos vamos a el repo y actualizamos esto ya se ha hecho el merge y si nos vamos al gráfico de nuevo van a ver que ya está así entonces todos nuestros proyectos generalmente se tienen que ver de esta manera que cuando manejamos git sea de la manera más limpia posible y separada y separando responsabilidades como se dice aquí hemos hecho el primer branch en el que digamos que el proyecto solo estaba trabajando yo y aquí ya estábamos trabajando dos personas una en esta y otra en esto es que ha pasado la 2 del 7 se ha hecho merge aquí esta otra se ha hecho merge acá y desarrollo siempre está con la última versión y estos branches de acá son como les digo de feature o de alguna funcionalidad ya no me sirven porque ya están en desarrollo entonces yo los puedo borrar si es que quiero hasta aquí alguien tiene alguna pregunta cuando cuando has enviado el ISU el compañero no le hace el regalo si se le otorga también algún permiso solamente a él o sea el único que va a poder cambiar esa parte del código de celo alguien puede entrar a su rama no esa parte de cambiar código de asignar ISU es más que todo nominarlo a él le va a llegar una notificación de que se le asignó un ISU para asignar permisos es cuando yo les he agregado como miembro del proyecto acá es invitación de un miembro si yo busco a alguien no sé no sé a Abel López quien será y aquí tiene un rol el guest solo puede ver reportar solo puede comentar pero el developer si es que puede subir ramas y puede crear y yo estoy como owner aquí seguro creo que en la lista de libros aquí está bien aquí yo estoy como maintainer y yo tengo los permisos más largos ahí y aquí están ellos dos como los rodeadores entonces aquí no se te limita qué archivos puedes modificar tú puedes modificar lo que quieras pero tu rama o sea tú puedes modificar todo lo que quieras dentro de tu rama pero tu rama de que se pueda hacer un merge a desarrollo o a la rama master ya dependen del dueño del break tienes libertad en esa parte ahí porque tú agregas gente y no van a tocar las ramas principales pero sí pueden crear sus ramas y agregar sus funcionalidades crear issues y todo eso ¿alguien más alguna pregunta? o alguna duda o algo que no han dicho muy bien si sería bueno lo que quisiera que hagan es que se clonen este proyecto se llama está en esta web ya está en el sistema ustedes lo pueden buscar con tal y aquí si lo buscan acá les va a salir si lo buscan en proyectos y así creamos una rama suben sus cambios y y hacemos algo práctico ah pon sus credenciales con las que te has logueado cuando estén cronando el proyecto y les van a pedir credenciales y esos son sus credenciales con las que se han logueado el sistema para clonar si vienen aquí copian esto y en su terminal le dan git clone y pegan esa web si alguien tiene algún problema para clonar el proyecto me dicen más la rama se va a crear en base a la rama en la que están actualmente si yo estoy en master y le doy git checkout rama me va a crear una rama pero a partir del master si le doy checkout en estado en destroy me va a crear una rama estando en destroy voy a crear una rama acá y ya se ha cambiado la rama aquí está ahí está ya ya tengo mi rama y ustedes creen una rama con su nombre ya se me van a rama y su nombre que es lo que vamos a hacer con esto vamos a hacer un pool crean sus ramas hacen una modificación a algún archivo o crean un nuevo archivo o hacen lo que quieran y lo tratan de subir al proyecto ya y mientras tanto mientras vayan haciendo esto los voy a agregar a todos como miembros de este proyecto para que puedan subir sus ramas porque si no están como miembros no van a poder subir entonces denme sus nombres y a nombre de alguien que haya creado su rama nombres nombres William Maida William Chaco ok y a otro William Maida Maito Chura si ya otro otro nombre Randall Jordan Randall 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 ya otro otro nombre de alguien más Eric Eric como ya Eric 90 todos ya van a poder subir los cambios dando el justo si uno pregunta si yo hago todo mi proyecto tengo mi proyecto establecido y todo lo demás la publicación es directa o tenemos que sea algún proceso adicional para publicar una vez que ya se han registrado van a poder ver que ustedes pueden crear los proyectos que quieran y eso lo voy a poder ver en el explorador en el browser sin ninguna pena si sin ningún problema alguien tiene problemas para cronar todavía ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien ya podría hacer un push de su ramal a 10 y mi compañero lo ha hecho en master ya está no hay no hay no hay sacame una duda ¿cómo puedo mover ramas? ¿puedo mover o tengo que eliminarla para volver a crear? ¿cómo mover? si yo estoy por decir en una no sé cómo dice la palabra en un grupo pero yo creo una rama dentro de un grupo y digo no, no me pertenece entonces quiero salir tengo un conjunto de tareas y quiero moverme a otro grupo ¿se puede? no te entiendo bien pero sí, se puede yo creo sí me creo que es mejor que el problema sí es o sea lo que entendiendo tienes una rama y quieres llevar en una rama o que salga de otro lado el gráfico ¿qué es lo que metemos? nuestro rama lo mismo que sí el inter la perdonemos por el de la rama eso hay una rama ya exacto pero queremos mover esa rama donde pertenezca por decirte por error creamos esa rama se han creado del master aquí hay una rama aquí está el master y hay alguien que se ha creado una rama a partir de ahí con este commit eso ¿se tendría que eliminar o se tendría que mover? se pueden se tendría que unir pero si es que está así mal o rama definitivo si es que el master lo mismo ¿con qué con el master se ilumina? una rama y y branch menos miren ya 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 bien que ha hecho su rama esta esta Bdol Maita se ha adicionado una nueva iteración y va a poner el error miren yo voy a agregar voy a agregar un pool para obtener lo último y miren todas estas ramas se han creado y yo ya tengo esos ramas aquí si me cambio el devil y check out le doy un cambio y le doy un cambio a no no tip pool para obtener el último y les voy a mostrar todo lo que se ha cambiado en la rama de ver miren en el feature de esa hay 5 cambios miras aquí han agregado alguien otra y han visto que es sencillo los cambios que ha hecho otra persona que yo los tenga en mi máquina sin tener que me esté copiando en un archivo o que haya problemas y bien ya estaba funcionando el script en primera en la rama ¿alguien más tiene problemas? puedes hacer principalmente Freddy 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 Gracias. 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 Pero son amigos, yo creo, si alguien no ha entendido igual, la idea es de que hagamos comunidad y todos se junten y se pregunten si tienen alguna duda. Y bueno, sería genial que creen proyectos ahí, que empiecen a usar el repositorio, que para eso está. Y, no, pues gracias por asistir, que bueno que presenten interés de su parte y, gracias, nada más.